Bueno, en este vídeo vamos a hacer algunos cálculos estadísticos con cálculos. Recordemos que podemos unir dos celdas, que vamos a centrarla y puede quedar más bonita. Podemos calcular la media, la moda, la desviación típica, podemos calcular también el máximo, el controlador, el mínimo, la mediana, que son... Bueno, pueden dar alguna información a alguien que esté interesado un poco en estudiar estadísticamente los datos. Por ejemplo, para hacer la media de los sueldos base, solo tendríamos que poner... Bueno, vamos a ver otra forma de meter la fórmula. Si le ponemos en la celda, tenemos aquí en el panel derecho la función, ¿vale? O si no, le podemos dar aquí, que es exactamente lo mismo. Le damos aquí, vemos todas las funciones y podemos buscarla por categorías, ¿vale? De estadísticas y podemos poner, por ejemplo, mostrar aquí... Y ahora que hay un montón, el promedio, ¿vale? Devuelvo el promedio, que yo hago doble clic en promedio... Me permite introducir los valores sobre los que quieras hacer el promedio, ¿vale? Puedo describir aquí la celda o darle directamente aquí a seleccionar y decir de qué celda quiero hacer el promedio. Y ahora va a ser los sueldos base. Si le doy aquí, vuelvo a la ventana de fórmula y me hace el cálculo y me lo muestro, ¿vale? Le doy aquí. Muchos decimales vamos a ponerlos... Son unos poquitos menos decimales, porque... Tanto decimales... Un par de decimales... La media, como ya sabemos, es la suma de todos los valores... Dividida entre el número de valores que hay. Vamos a comprobar esta vez. Vamos a hacer la suma de todos estos números... O mejor, la suma... Vamos a hacer aquí... Un total... Y si ponemos aquí... Esa celda... Dividida... El número de celda que hay aquí... Que son 6... Son 6... Me da exactamente lo mismo como lo de este. La moda es el valor más repetido. ¿Vale? Vamos a usar otra vez la ventana de fórmula... Y vamos a buscar dentro de la ventana... O de la categoría de estadística... La moda. La moda, como siempre, lo único que necesitas es un rango. ¿Vale? Podemos especificar números... Podemos especificar un rango... Que sería este. Y nos da el valor más repetido. Es decir, 1700... 1700 se repite 3 veces. ¿Vale? Es el valor más repetido. La deviación típica o la deviación estándar... Es una medida de cómo se separan los valores de la media. ¿Vale? Vamos a usar otra vez la ventana de fórmula. Vamos a ir a estadística. Os digo que Excel tiene un montón de fórmulas. Dependiendo de lo que nos interese... Pues ya buscamos de una u otra. Desviación estándar... Desviación estándar... Desviación predeterminada de una muestra. Aquí tenemos una muestra de sueldo que seleccionamos. Y volvemos a la ventana de edición de fórmula. Con lo cual le damos a aceptar. Y la deviación estándar es eso. 183. Está ya los sueldo se distribuyen de 1683. 183 más y 183 más. También podemos buscar el máximo de una lista de valores. Que sería el máximo de esta tabla. O este rango de celda. Y también podemos buscar el mínimo. Que sería el mínimo de este rango de celda. Y luego la mediana es una medida del valor que está en medio. Si lo ordenamos todos de uno en uno. Que también es muy fácil de introducir. Desde la ventana de fórmula. Mediana de estos mismos. Me va a decir el valor que está en medio. Entonces suponemos que va a ser 1700. Ahí está. ¿Por qué? Porque si lo ordeno estaría 1500, 1500, 1700, 1700, 1700, 1700. Hay 6 valores. Y los que pillan en medio son 1700. ¿Vale? Entonces esto puede valer, por ejemplo, para los que estáis estudiando estadística. Para tener los valores calculados antes de hacerlo. Y tener una forma de comprobar que lo que estáis haciendo está bien. ¿Vale? 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 Entonces esto puede valer, por ejemplo, para los que estáis estudiando estadísticas. Gracias.